¡Sorpresa para Michelle, señores! ¡Ingresa! ¡Doña Gatti! ¡Qué brutal! Michelle, por favor, sé que no eres mamita ahora, pero tienes a tu mamita que amas demasiado. Tengo a mi mamá, quiero aprovechar y mandarle un beso enorme, la amo con todo mi corazón. Es el amor de mi vida y bueno, hoy en la mañana sube con ella. No le dije cuánto la amaba, pero igual te lo digo ahora, mamita te amo muchísimo, gracias por tanto, por entregar tu vida a tus hijos. Y también quiero mandarle un saludo a mi hermana Kimberly, que también es mamita, que la amo mucho también. Y ella nos ha traído la alegría a la casa con sus bebés, así que feliz día de las mamis, que lo disfruten, las vamos a engreir mucho y las amo demasiado. Michelle, pero te voy a pedir que por favor, con todo ese cariño que le tienes a tu madre, me hagas un favor y cierres esos hermosos ojitos. Y contemos todos a la vez, chicos. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Qué fácil la sorpresa para Michelle, señores! ¡Ingresa! ¡Doña Gatti! ¡Ah, qué guapa! ¡Doña Gatti y Michelle Solver! ¡Pillina! ¡Hola, mamita! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo verla por acá, por favor! ¡Qué lindo verla! Siempre, siempre tan hermosa tu mamá. ¡Gracias! Y apoyando a todas sus hijas sin excepción, como siempre, mamá. Siempre para eso estamos las mamás. Así es. ¡Ya, ya! Imagina, mi mami hoy en la mañana, hijita, por favor, tengo que estar regia porque tengo un almuerzo. ¡Y miro que almuerzo! Muy bien. ¡Esta se presta! ¿Cómo vas a decir eso, Michelle? Mi mamá está regia. Tu mamá es una regia 24-7. Tu mamá solamente se hace un brillito y ya está. ¡Así amanece ella! Ella amanece así. Así soy. Así es. Amigos, hay que aprovechar el contrato del gran Leodán que hoy nos acompaña. El Leodán peruano que nos pone emocionados a todos. Que nos cante, quiero que nos cante, como te extraño, mi amor. ¡Qué bueno! ¡Vamos, Leodán! ¡Eso! Gracias. ¡Ay, así rendimos homenaje a mamá en época! ¡Gracias!